Hola a todos, soy D-Dog2 at 1-3-3-0. En este video voy a abrir 8 sobres de cielos urgentes. Y espero que les guste esta apertura aquí. Por favor dale like, dejen sus comentarios y suscríbanse a mi canal. Voy a subir más videos de cartas Pokémon. Y quiero que todos de ustedes entren mis sorteos. Pueden aprender más de estos sorteos en la descripción debajo. Pero estoy regalando muchas cosas diferentes. Pero voy a poner todo en la descripción. Pero como acabo de decir, tengo 8 sobres aquí. De cielos urgentes o en inglés, la expansión es Roaring Skies. Pero espero que me salga una carta secreta. Ya recibí una de las cartas secretas ayer. Pero todavía quiero la otra carta. Y hay muchas cartas ultra raras que me gustan de esta expansión aquí. Ahí está la carta de código. 1-2-3-1-2. Y empezamos con Altario, Entrenador Wildlands, Manetric, Dunsparce, Spearow, Natu, Ninkera, Glygar. Como la reversa, la tenemos una carta de telos. Es una carta común. Y la verdad es, es una Full Art. Y la carta es Shaman AX Full Art. Qué genial esta carta aquí. Me gusta, me gusta mucho. Wow. Ok, voy a continuar con el próximo sobres. Con Mega Ray Quaza. Y esa es una de mis cartas favoritas de esta expansión aquí. De cielos urgentes. Y voy con el segundo sobres. 1-2-3-1-2. Y empezamos con Entrenador Mega Turbo, Tropius, Entrenador Switch, Taillow, Electric, Vega, Peruf, Ninkera. Como la reversa, la lista es una carta rara de Zac Brown. Me gusta esta carta. Y la verdad es... Suelo, no hollow. Ok, voy con un sobres de Mega Ray Glyle. Carta de código. 1-2-3-1-2. Empezamos con... Firo. Entrenador Mega Turbo. Entrenador Winona. Ninkera. Swablu. Voltar. Sogepi. Shuppet. Como la reversa, hoy ha hecho una carta de Spiro. Es una carta común. Y... Como la verdad, hoy tenemos una carta holográfica de Absol. Que guay. Ok, voy con este sobres de Mega Glyle. 1-2-3-1-2. Y... Empezamos con... Executor. Entrenador Healing Scarf. Shell Gun. En que... Sogepi. Execute. Natu. Y es una carta de Ancient Traits. Fletchling. Como la reversa, ahí se una carta de Tropius. Es una carta infrecuente. Y la reversa es... Bonnet, no Hollow. Pero soy muy contento con la... La carta Full Art. Del primer sobre. De Shaman EX Full Art. Carta de Corio. 1-2-3-1-2. Pensamos con... Pensamos con... Intrenador Winona. En Pheasant. Fletchinder. Pikachu. Pidoof. Began. Taylo. Whirlpool. Como la reversa, una carta de Rinkera. Y es una carta común. Y como la verdad, otra carta holográfica. Y tenemos... Beautiful Holográfico. Creo que ya tengo... Cuatro de estas cartas. Pero todavía es una carta buena. Me gusta... Me gustan las cartas holográficas. Ok, otro sobre de... Con Mega Latios. Espero que me salga otra carta Full Art. O EX. Y... Ahí está la carta de Corio. 1-2-3-1-2. Y... Empezamos con... Fletchinder. Entrenador Wildlands. Shogun. Electric. Began. Ninkera. Pidoof. Dunsparce. Como la reversa, lo tenemos una carta de Electro. Es una carta infrecuente. Y... Como la rara, veo que es una ultra rara. Y... Tenemos... Rayquaza. E-X. Que buena. Ya tengo dos cartas ultra raras de... Estos... Ocho sobres. Me gustan mucho. Ok. Y todavía tengo... Dos más sobres para abrir en este video. Tal vez otra carta AA que use Full Art. Pero espero que me salga la otra carta secreta que necesito. Dos, tres, uno y dos. Y empezamos con... Entrenador Ultra Ball. Pelipper. Entrenador Switch. Kaskun. Mielf. Not Too Ancient Traits. Pikachu. Venga. Como la reversa, lo he visto. Una carta de Fletchender. Es una carta infrecuente. Y... Como la rara, tenemos... Article 1. No. Hollow. Tengo uno más para abrir en este video. Lo siento. Ok. Ya voy con el sobre. Lo siento. Alguien estaba llamando aquí. Ok. Voy a abrir el último sobre. De Cielos Urgentes. Uno, dos, tres. Uno y dos. Y empezamos con... Entrenador Ultra Ball. Tropius. Entrenador Steven. Shuppet. Dratini. Kaskun. Palucha. Wingo. Y como la reversa, lo tenemos una carta de Execute. Es una carta común. Y... Como la rara, en el último sobre, tenemos... Clefky. No Hollow. Pero de ocho sobre, lo he recibido... Creo que recibí dos cartas holográficas. Y recibí estas cartas... Geniales de... Rick Quaza AX. Y una carta Full Art de Shaman AX. Entonces, estoy muy contento con estas cartas de ocho sobre de Cielos Urgentes. Pero gracias a todos por ver este video. Por favor, dale like. Dejen sus comentarios. Y suscríbanse a mi canal. Voy a subir más aperturas de cartas Pokémon. Y quiero que todos de ustedes entren mis sorteos. Gracias y adiós.